En el Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga, CENFER, se realizó la Agroferia 2015, evento que reunió a expositores de la oferta pecuaria, agroindustrial y agrícola de todo el país. Allí, la Universidad Santo Tomás participó a través de estudiantes y docentes del Programa de Administración de Empresas Agropecuarias, quienes ofrecieron al público productos innovadores creados en el Centro de Desarrollo Agroalimentario del Campus El Limonal. Para nosotros, como programa académico que tiene injerencia en el sector agropecuario y agroindustrial, es muy importante estar en estos escenarios como la Agroferia 2015, porque nos permite tener una mayor interacción, una mayor relación con el sector externo y poder mostrar a la comunidad y al sector y a los empresarios y comunidad de productores todo lo que realizamos, todo lo que estamos haciendo y de una u otra manera poder también generar proyectos de investigación, de extensión, que nos permitan tener mayor impacto en el medio y en el sector en el cual nos desenvolvemos. La importancia que tiene que los estudiantes asistan a este tipo de eventos es precisamente que ellos tengan una relación o una interacción directamente con el medio que los ocupa a ellos, como profesionales o futuros profesionales del área de las ciencias administrativas y sobre todo con el enfoque de la parte agropecuaria. Entonces, que ellos estén acá participando de la feria les permite tener, digamos, un contacto directo con lo que va a ser su vida profesional en un par de años. Durante cuatro días, los asistentes a la Agroferia compartieron experiencias y conocieron los productos de los diferentes expositores, entre los cuales la Universidad Santo Tomás obtuvo gran aceptación gracias a productos como el brownie de plátano, torta de arasá y jamón de conejo, entre otros. El Centro de Desarrollo Agroalimentario El Limonal es la sede de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias en donde queremos desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en diferentes aspectos, como son las especies menores, frutales, tecnologías agroalimentarias y también todo lo que tenga que ver con los temas ambientales. Pues en esta feria nosotros participamos con la creación de un producto innovador, un producto que tiene, digamos, ciertas características. En el caso de nosotros, realizamos un brownie de chocolate a base de almendras y plátano especial para celíacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!